¿Qué tal? ¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos de nuevo a Chisconde, a mi canal de YouTube. En este nuevo vídeo os voy a hablar, voy a seguir con el tema del especial VHS. Sigo la trilogía, bueno, de lo que yo he llamado la trilogía de las profundidades ochenteras, que os recuerdo son tres películas, tres, tres, de dudosa calidad, muy dudosa calidad, rodadas en los años ochenta, ¿vale? Y bueno, todos en VHS, VHS pues como este de aquí, ¿vale? Esta es Profundidad 6. Y bueno, como siempre, tiquití, ¿vale? Comprobación de calidad, la calidad del producto. ¿Veis? ¿Veis qué tocho? Está en la cinta. Y bueno, vamos a ver un avance, ¿eh? A ver qué tal. Below the surface of the sea, far, far below, in impenetrable darkness, at unimaginable pressure, no form of life we know could possibly exist. Here, there is only silence. And the crew of Deep Star 6. Six months at the bottom of the ocean, it's more than I'm bargaining for. They are explorers. Let's bring it aboard and get the hell out of here. What's the matter, you gonna let a few ugly fish, Gary? They are invaders. Okay, boys and girls, don't try this at home. In a world which no human being has ever entered. Sonar contact. Down here? I'd like to go out and take a look. Contact closing. 300 meters. What the hell is that? 250. Look at that mother. 200 meters. 150 meters. I think we're a big trouble, boss. 100 meters. Get the hell out of here. Now, they are about to make a startling discovery. Not all aliens come from space. Get out of here, save yourself. It's coming up. Deep Star 6. You're gonna have to go back down there. I think you'll have our crew. Damn it, there's something in the... Save your last breath. To scream. Hey, they made it. Deep Star 6. From the creator of Friday the 13th. Deep Star 6. Is anybody out there? Is anybody here? Hey, they made it. Well, you've already seen the trailer. It's a production of the year 89. Y, bueno, la cosa va de una base submarina en el fondo del océano de los Estados Unidos de América, con el objetivo de construir un asentamiento para misiles. ¿Vale? Bueno, todo va bien hasta que una serie de, otra vez, decisiones erróneas humanas hacen que, bueno, que todo se vaya a pique. ¿Vale? Y aparezca en escena, pues, un monstruito, un monstruo que estaba tan tranquilo y aburrido en su cueva. ¿Vale? Esto hace, pues, que todo se desencadene una serie de acontecimientos, ¿vale? En el que, bueno, el monstruo empieza a hacer de las suyas, intenta cargarse a la base y todo lo que hay dentro. Y, bueno, a partir de aquí, pues, empieza la acción pura y dura, ¿no? Por un lado, pues, tienen que intentar huir del monstruo y por el otro, pues, huir de la base porque esta se está desmoronando, ¿vale? Va a explotar. Todo por la seguridad nacional. La paz es nuestra profesión. Exacto. ¿Os suena, verdad? Y, bueno, como decía aquel simpático cangrejo, nada nuevo. Bajo el mar, bajo el mar. La peli fue dirigida por un tal Sean Cunningham, ¿vale? Seguro que no suena el nombre. Pero, bueno, fue un famoso productor y director estadounidense que, bueno, que logró un éxito de taquilla con una franquicia. Esta sí que seguro que os sonará, viernes 13. Los actores no son muy conocidos, ¿qué digamos? Porque, bueno, la mayoría venían del mundo de la televisión, de las series americanas, ¿vale? Pero, bueno, por destacar uno, este sería Miguel Ferrer, hijo de la gran estrella del cine clásico, José Ferrer. Y que venía de participar en, tachán, Robocop. Sí, amigos, otra vez Robocop. Así que me perdonaréis, pero os tengo que poner otra vez un cachito de esta peli. A por ellos, chico. Gracias. El futuro refuerzo de la ley. Robocop. Del resto no hay mucho que destacar, salvo que, bueno, se hizo simplemente por un tema económico. Para aprovechar el filón, las modas, ¿vale? La moda de aquellos años de películas de acción rodadas en ambientes submarinos, pues, es como Abyss. Y otro, aunque no sea en las profundidades marinas, pero bueno, en las profundidades del espacio, es Aliens. O como de otra película que os he hablado, como Leviatán. ¿Qué está pasando? Ayúdame. Ya ha matado a un hombre. ¡Willy Carl! Ah, sí, lo del tema económico, el dinerito, no funcionó bien. Porque, bueno, la verdad es que fue un fracaso en taquilla. Profundidad 6, pues, se nota que tiene un presupuesto, pues, mucho más exiguo, mucho más reducido, ¿vale? Hay mucha diferencia. Y esto le traduce, pues, en los actores, ¿vale? Sobre todo en el reparto, que son actores para nada conocidos, ¿vale? También en el diseño de producción, con los efectos especiales. Las tomas, así, donde se ve la base submarina, pues, bueno, se notan demasiado en las maquetas. Bueno, luego también está el monstruo, ¿vale? Que, bueno, convence, pero no sorprende. ¡No, no! Pero aún así, ¿vale? La dirección no está nada mal, cumple bastante bien, ¿vale? También los actores, para ser de escaso renombre, pues, están más de lo exigible, ¿vale? A mí me ha sorprendido la actuación de algunos de ellos. Tiene un buen montaje, lo cual hace que el ritmo, pues, no decaiga. Y que, bueno, no te despistes, ¿vale? Lo cual añade puntos a su favor. Y así que, pues, de estas tres películas, de la trilogía, ¿vale? Aquí las tengo, ¿vale? Para mí, para mí, para mí la mejor, pues, es esta última de lo que os he hablado, ¿vale? Profundidad 6. Que, bueno, la mejor, no es que sea buena, pero de las tres es la menos mala. Pues, nada más, gente. Aquí se acaba la trilogía de las profundidades ochenteras. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, pues, agradeceré un like. No olvidéis suscribiros, si es que no lo estáis ya, en mi canal. Y, nada, nos vemos en un próximo vídeo, ¿vale? Venga, hasta luego, amigos. Y, nada, nos vemos en un próximo vídeo.